El sistema universitario surge a partir de las universidades públicas. Ustedes ya han vivido otras realidades, pero la universidad pública en el Perú ha sido una universidad que ha... la primera universidad en este mundo ha sido la de San Marcos y tiene una vigencia de cientos de años, ¿sí? Muy bien. Y la universidad pública fue el primer lugar donde se hacían dos cosas fundamentalmente. Para hablarlos en términos de hoy día, formar profesionales, personas idóneas para desarrollar una profesión y por otro lado, hacer investigación. Nosotros no tenemos una cultura a nivel de país de investigadores, pero hacer investigación y fundamentalmente investigación aplicada, ¿no? A realidades concretas que se viven en el Perú. Y entonces se lograron crear. ¿Dónde estaba toda la vida del Perú? En Lima. Y entonces en Lima se crea San Marcos y de repente se pasa a la UNI, que era la Escuela de Ingenieros, y se generan todas las ingenierías en la UNI. Y después, por la realidad propia de nuestro país, surge la agraria de la Molina. Y entonces se convierten en tres universidades emblemáticas a nivel de universidad pública. Como estas universidades no pueden darse abasto porque Lima comienza a expandirse y los provincianos, en el buen sentido de la palabra, vienen más a Lima, estas tres casi como que colapsan. Y colapsan porque la universidad siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Y entonces las turbulencias políticas repercuten fuertemente en las universidades. Y las universidades hacen que se generen turbulencias. O sea, hay una relación de la universidad con la sociedad y la sociedad con la universidad. Entonces, como ya no podían dar, surgen las universidades privadas, que entran desde el punto de vista subsidiario. Tu Estado no puedes, entremos nosotros. Y comienza a ver en la década de los 60 un segundo tipo de universidad. Que son parecidas, pero no son iguales. Después surge un tercer grupo de universidades. Donde a través de la 882 dicen, hagamos universidades, pero que estén dispuestos a invertir en ellas las gentes que tienen un capital. Y entonces se forma una universidad que se maneja como una empresa. Tenemos tres mundos distintos. El mundo de la pública, el mundo de la privada, y el mundo de la organización universitaria que vende servicios educativos. La educación entendida como divulgación para expandirlo en la sociedad, el conocimiento a partir de la investigación, el esquema de investigar para ver cómo se solucionan los problemas del país, o hacer investigación que produzca creación de conocimiento. Y el otro rol que es de formar los profesionales como ustedes o como yo, que nos vamos a desempeñar en un campo dentro de una sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!